Cayó la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, tras el choque entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa por las inconsistencias que encontró la nacional, la FGR, sobre el trabajo que hizo Sinaloa, la autoridad judicial, en torno al caso de Héctor Cuen. Es decir, de todas las irregularidades, de todas las fallas sobre lo que reportó, que prácticamente se están cayendo una por una. No coinciden. Y al paso que vamos, hasta el mayo Zambada entonces tiene razón en lo que publicó en su carta de acuerdo a su abogado. A ver, vamos por partes. Esto fue lo que ocurrió. ¿Por qué renunció la fiscal de Sinaloa? ¿Quién sigue para renunciar? Antier dio a conocer un boletín la Fiscalía General de la República, en donde, en 10 puntos, detectó, ojo, a través de este boletín informativo, dijo hay 10 inconsistencias por parte de la Fiscalía General de Sinaloa en torno al caso de Héctor Cuen. Estos son El mismo video, pues vaya, que hizo público la Fiscalía General de Sinaloa. Sí, que lo hizo público, no fue una filtración, pero que no aparece el ex-rector de la UAS. 7. Que no hay mecánica de hechos del evento. 8. Que no se procesó, ojo, criminalísticamente el lugar de los hechos ni el vehículo. 9. Que, habiendo manchas de seguridad humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes ni determinaciones, ojo, al respecto. 10. Que tampoco se cumplieron por parte de todas las autoridades involucradas las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios. Es decir, que cremaron el cuerpo del ex-rector de la UAS. Antes de que lo investigaran, esas inconsistencias de la Fiscalía General de la República sobre el trabajo de las autoridades en Sinaloa hace que renuncie la fiscal. Ojo, esto es muy importante. 10. Sin embargo, todavía hay muchas preguntas que responder. Es decir, en la carta del Mayo Zambada, que se la vamos a recordar, también él hacía, ojo, señalamientos contra la autoridad de Sinaloa, diciendo que el lugar donde perdió la vida Héctor Cuen no era, no era el lugar que estaba reportando Sinaloa. Así lo dijo. El Mayo Zambada, según su abogado, dijo esto. Sé que la versión oficial que dan las autoridades del Estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que ocurrió, dice el Mayo Zambada. Le quitaron la vida a la misma hora y en el mismo, ojo, y en el mismo lugar, ¿dónde me secuestraron? Héctor Cuen era mi amigo desde hacía mucho tiempo y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Eras López y Rodolfo Shaides, a quienes nadie ha vuelto a ver ni saber de ellos. Y le recuerdo, Rosario Eras era un agente de la policía de Sinaloa adscrito a la seguridad del Mayo. A ver, entonces, el Mayo Zambada advirtió también que lo que estaba reportando la autoridad de Sinaloa no era cierto. Entonces, ¿tiene razón el Mayo Zambada con todo lo que narró? Con lo que le ocurrió, con el secuestro, la traición, la emboscada. Porque esa parte de la carta que le estoy leyendo y que aparece también en pantalla fue verosímil, fue cierta. Tan es así que está cayendo la fiscal de Sinaloa, porque se adelantaron entonces los gobernadores a respaldar al gobernador de Sinaloa. El mismo presidente lo está respaldando, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veamos cómo lo dice. ¿Mantiene su respaldo al gobernador Rocha, que fue quien nombró a la fiscalía actual de Sinaloa? Sí, porque no sabemos si él estaba enterado de esta situación. Ya él ha dicho que no estaba en el país, pero vamos a esperarnos, vamos a esperar, a tener toda la información y que se aclare, que no sea como antes, que se ocultaban las cosas. No ocultar absolutamente nada y conocer las causas, ¿por qué? A ver, en todas estas piezas que todavía faltan de armar, de formar y para que embonen, hay muchas preguntas y respuestas. La misma Fiscalía General de la República también está pidiendo un informe detallado a las autoridades de Estados Unidos para que le digan qué fue lo que ocurrió con el aterrizaje de la avioneta, que no salió a Hermosillo, que fue de Sinaloa. Pero no hay plan de vuelos y no están identificados o no quieren decir cómo fue que llegó y quién recibió allá en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Quién ordenó alterar la escena donde perdió la vida el ex rector de la Guas? ¿Quién ordenó quitarle la vida al rector de la Guas, a Héctor Cuen, que era amigo del Mayo Zambada? ¿Por qué el mismo día? ¿A quién se le quiere mandar este mensaje? ¿Frente a qué estamos con esta situación? ¿Por qué el gobernador de Sinaloa no estaba? Ojo, el gobernador de Sinaloa no estaba ese día que ocurrieron los hechos. ¿Por qué se apresuran a defenderlo cuando todavía hay una investigación al respecto? ¿Y siempre el hilo se corta por lo más delgado, es decir, con la caída de la fiscal de Sinaloa? ¿Quién dio la orden para que se alterara todo así? ¿Y para qué? ¿Y para proteger a quiénes o qué? Esto y mucho más falta por responder. Soy Luis Alberto Medina, comparte este video. Me interesa mucho tu opinión y sígueme en esta red social, arroba el Alberto Medina, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en el canal de YouTube de Proyecto Puente en Vivo, proyectopuente.com.mx, arroba el Alberto Medina, en todas las redes sociales, Luis Alberto Medina en Facebook.